Ya está aquí conmigo Eric Kaiser en el estudio, cosa que me da, pues, como siempre, muchísimo gusto, querido. Qué bueno verte. Bienvenido a bordo, como siempre, Eric. Me decía, la última entrevista del año, del 2019, querido. Sí, ha sido un año maravilloso, pero, pues, siempre he dicho que así como es importante trabajar y luchar por todo lo que quieres, también es necesario y fundamental descansar. Absolutamente, absolutamente. Ha sido un año muy positivo, ¿no? Intenso, positivo, buenos proyectos. Un año muy bonito, con dos grandes proyectos, o sea, bueno, dos series bastante importantes. La primera de ellas, Preso Número 1, y una que sale el próximo año, que ya tendré la oportunidad de platicarte. Un año de muchos viajes, en el que he estado muy agradecido por poder viajar, haciendo lo que más amo, que es actuar. Que mi trabajo pueda suceder en otros lugares del mundo. Este año por primera vez filmé Nueva York, por primera vez filmé un cortometraje en Miami. Entonces, como que ha sido un año, sí, de mucho trabajo, de proyectos que me mueven, pero sobre todo un año en el que volteo y agradezco todo lo que la vida me ha dado y que la vida y el destino me permitan vivir de esto que tanto amo, que es contar historias. Bueno, también es la cosecha de muchos años, ¿no? ¿Cuántos? Sí, casi 18 años. 18 años, increíble. Por ahí de marzo a abril estaré cumpliendo ya 18 años de carrera profesional. Ya era hora, ¿no? Sí. La verdad es que sí, mucha gente me pregunta, me ha acercado a muchos jóvenes, me gusta mucho platicar con ellos, y me preguntan como, ¿y cómo le has hecho, no? ¿Y cómo le hago? Y la verdad es que esta es una carrera de resistencia, una carrera en la que uno no puede parar de tocar puertas todos los días, en la que uno no puede parar de prepararse, de reinventarse, ¿no? Para que las cosas caminen y creo que ese es el caso de mi carrera. Sí, y donde no puedes permitirte tampoco la frustración, ¿no? Así es. Hay que tener buen estómago para la frustración. Sí, completamente. Sí, esta es una carrera en la que tienes que estar acostumbrado a que te digan que no, porque 8 de cada 10 veces nos dicen que no, o 9 de cada 10. Y a veces se agradecen más, ¿no? Los nos que los sí. Completamente. La verdad. Oye, preso número 1, a través de Netflix ya, interpretas por segunda ocasión, cosa curiosa, a un presidente de la República. Sí. Es una cosa también, no sé, muy curiosa. Sí, sí, es una cosa de destino. De destino. En realidad creo... Ingobernable fue la primera. Ingobernable fue la primera y me parece que... Que los personajes también llegan a la carrera del actor cuando el actor tiene algo que decir o algo que poner en esos personajes. En mi caso, yo siento que todavía tenía mucho que decir con un personaje de presidente, sobre todo en estos tiempos, en este México tan violentado, tan ensangrentado, tan complicado en México que a mí me duele tanto. Entonces, a partir de este personaje creo que pude decir mucho, no solamente de lo que Eric piensa, sino también de lo que yo quería decir como artista. Y implicó un reto, que como sabes, a mí los retos, si alguien me reta, yo soy así de, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde me formo? Puedo decir que no. Puedo decir que no. Entonces, volver a interpretar un personaje de presidente para mí era un gran reto porque quise sacarle a la gente el otro personaje que yo había hecho y que me pudieran ver en un presidente completamente diferente. Carmelo Alvarado, ¿no? Es un gran reto. Es Carmelo Alvarado, un hombre que viene desde abajo, un hombre que nace en el campo. Pero sí es un político honesto. Él es un político honesto. O sea, sí va de ficción. Sí va de ficción, ¿no? O sea, sí va de ficción la serie. Es una serie completamente ficticia, pero que tiene tintes de realidad. Así es. Y lo choqueante de todo esto es que una de las promociones que uno de los teasers que sacaron decía, un político honesto solo puede terminar muerto o en la cárcel. Y entonces todos nos volteamos y decimos, claro, eso es normal, porque eso no existe, ¿no? Y a mí me choquea que esa sea la realidad que tenemos en la cabeza. Entonces parte de la invitación de este proyecto, que es completamente político, es un thriller político, es que nos deje un poco de esperanza al final. Que podamos creer que el cambio puede llegar, sobre todo en estos días que tanto lo necesitamos, al menos en este país. Es una historia original, ¿verdad? Es una historia original escrita por Luis Felipe Ibarra, que conoce muy bien del tema político, del tema social, que lo hace increíblemente bien. Está dirigida por Piti Poli Ibarra, con quien ya había trabajado antes. Tengo la oportunidad de trabajar con grandes maestros con los que anhelaba trabajar, como Damián Alcázar, como Roberto Sosa, como Luis Felipe Tobar. ¿Qué escuela? Con Lilio Guerrero. Fue para mí como ir a la escuela. Hubo un día que de verdad yo estaba en escena y me volteé y dije, esto es un sueño. Estaba Roberto, estaba Luis Felipe Tobar, estaba Alejandra Ambrosi, estaba por ahí Diego Klein. Y yo decía, esto para mí es un sueño, de verdad, alguien despiérteme, porque yo jamás imaginé que esto iba a suceder y bueno, los sueños también se cumplen. Eso habla muy bien de ti también, después de 18 años que tengas la sencillez de mirar a tus compañeros, agradecer y decir, mira qué momento estoy viviendo. Eso habla muy bien de ti. Muchas gracias. Porque no se deja de absorber nunca en la carrera, ¿no? Para nada. Todo proyecto, sobre todo a los actores, a las actrices, todo proyecto los hace crecer en algo. Definitivamente. Los cambia como actor, como actriz. Yo así lo creo, yo siempre digo que yo soy uno cuando comienzo un proyecto y soy otro cuando lo termino. Y me parece que eso es lo más gratificante de esta carrera y a final de cuentas es lo que más satisfacciones me traen, que yo pueda reencontrarme, reconocerme a partir de cada uno de los personajes y de los proyectos que hago. Es muy emocionante. Y este definitivamente fue el caso. Oye, ¿qué hay de Spotlight? Va muy bien. Sí. Cuéntale a la gente qué es. Spotlight es una iniciativa que lanzó la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, en conjunto con el Gobierno Federal de México, para terminar con todos los tipos de violencia en contra de nuestras niñas y de nuestras mujeres. Bueno, lo hablo de México. En realidad Spotlight está en todo el mundo, pero entró de manera muy puntual a México este 2019. Está trabajando a través de siete ejes distintos de acción que van desde lo más profundo para poder cambiar nuestro sistema judicial, para poder darle toda la capacitación a la gente que atiende a las víctimas de abusos, sensibilizarnos, ministerios públicos, instituciones a donde la gente se pueda acercar, policía. En fin, es súper completo. Se está invirtiendo varios millones de dólares para que esto pueda suceder. Y pues a mí me toca hablar desde mi trinchera. Primero, a partir de lo que yo soy como hombre, invitar a los más hombres a que se sumen o a que poco a poco vayamos cambiando. Bueno, no poco a poco, a que hoy decidamos cambiar nuestro pensamiento, que cambiemos nuestra manera de interactuar y que nos tomemos de las manos y que podamos construir una sociedad y un mundo mucho más equitativo y un mundo en el que dejemos de violentar a las mujeres, que nuestras mujeres puedan salir a las calles con libertad. Yo he platicado con amigas que tienen que pensar cinco veces qué se van a poner para que no les chiflen en la calle, para que no les griten, para que no las acosen. Y eso me parece realmente de terror. Y me parece también terrorífico que tantas mujeres me hayan agradecido que yo sea parte de esta iniciativa siendo hombre. Eso se subraya. Y para mí es lo normal, porque lo hemos compartido muchas veces. Yo vengo de una familia de mujeres empoderadas, en la que yo siempre crecí admirando a las mujeres de mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mis tías. Y para mí eso es lo normal. Pero me doy cuenta que no, que no es lo común en el mundo que vivimos. Entonces, pues toca empezar a darle lugar a nuestras mujeres, que para mí es el lugar que siempre se han merecido. ¿Cómo llegaste a Spotlight? ¿Cómo llegó el proyecto a ti? Surge como una invitación. Somos tres figuras públicas o de alguna manera tres figuras, como voceros. Entonces, tengo el honor de ser vocero junto a Lidia Cacho y junto a Cecilia Suárez. Yo tengo muchos años de amistad con Lidia, que es una mujer a la que admiro profundamente. Y entonces Lidia me hace la invitación, me dice, ¿te interesaría? Y me contacta con el grupo de ONU Mujeres aquí en México, que son quienes encabezan de alguna manera toda la organización del movimiento. Me hacen la invitación y yo de inmediato dije, por supuesto que sí. Y pensé que iba a haber también otros hombres. Y cuando llegué, fui el único y tuve oportunidad de dar unas palabras el día que lanzamos la iniciativa. Y de verdad, era impresionante la cantidad de mujeres que me agradecían. ¡Qué padre! Entonces, bueno, invitación a todos los amigos que nos estén viendo para que juntos cambiemos las cosas. Eso es lo que te iba a preguntar. Tengo un par de minutos, pero ¿cómo se pueden sumar los interesados a esta iniciativa? Pueden encontrar todo en internet. Busquen a través de Spotlight. Es que no me acuerdo exactamente qué es la página, pero bueno, en ONU Mujeres, en redes sociales o si lo ponen en la computadora, seguramente en cualquier buscador lo van a encontrar. Y hay muchas maneras en las que podemos sumar. Lo primero es que cambiemos nuestra manera de interactuar con el mundo y con nuestras mujeres desde adentro. Preso número uno ya, ¿verdad? Preso número uno ya disponible en Netflix. ¿Cuántos capítulos? Son 64 capítulos. Es larga, pero creo que tiene los capítulos necesarios para poder retratar esta historia. Buenísimo. Pues habrá que verla. Habrá que verte. A ver qué te parece. Mucho gusto saludarte siempre, querido. Gracias. Igualmente. Qué bonito cerrar el año contigo y compartiendo contigo. Muchas gracias. Sabes cómo los aprecio, cómo los quiero ofrecer a ti, de verdad. Gracias. Me da muchísimo gusto ser el cierre de este año tan importante. Mándame de vacaciones. Vámonos. Ya vete, por favor, a descansar, Eni. Que sea un gran año el que viene para ti y felices fiestas para ti y para toda la familia. Igualmente para ti, toda la familia. Ahí estamos. Gracias. Eric Heiser, señores y señores, ahí está preso número uno. Esta serie de política a través de Netflix. Ya a 64.